En el libro de León Herrera incluso se describe el modus operandi de los gallego. Llegaban a una ciudad luego de una triunfante gira, en el país anterior, embaucaban a algún promotor, vivían a su costa, se llenaban de deudas y huían al país siguiente, de Puerto Rico, donde nació Luis Miguel. Incluso se menciona que huyeron robándose hasta los muebles de la casa donde vivían a costas de otro benefactor que creía en su talento. Incluso en el primer episodio de la serie vemos cómo sigue intentando vivir en México de ese modo, aprovechando su amistad con Andrés García, Luisito Rey jamás conoció otra manera de vivir que no fuera la del alcohol, las juegas y las estafas. Y así vivió hasta su muerte en Barcelona en 1992, revelan supuesto audio de Luisito Rey. La vida de Luis Miguel volvió a estar de moda, en parte por la bioserie original de Netflix y por todos los detalles que han salido a la luz como sus viejos amores, así como el tema de su madre. Ahora, la periodista Claudia de Icaza compartió un supuesto audio inédito de Luis Rey, en el que revela lo que pensaba el papá de Luis Miguel antes de morir, además se anexa a una canción en la que afirma no arrepentirse de nada. La periodista, quien aseguró que Rebeca de Alba coqueteó con Luis Miguel cuando él salía con Mariana Yazbek, dijo que revelar este audio se debió a que la vida del cantante está en boga de todos. Además agregó que el CD que contiene el audio, fue grabado dos meses antes de la muerte de Luis Rey, con información de Milenio y veintitantos te compartimos el audio.